Rocío Que duerme en tu almohada Rocío es el camino Venía a tu pisada Rocío es el camino Venía a tu pisada Rocío Es el vuelo de una paloma En la primavera Rocío, Rocío Es la madre que te espera Si tú te vas El sueño de mi noche morirá Si tú te vas El sueño de mi noche morirá Si tú te vas El sueño de mi noche morirá De Manuá La luna de tu ausencia Me hablará de madrugada La luna de tu ausencia Me hablará Me quedará De vuelta en el fracaso La soledad Y no podré vivir En otros brazos Si tú te vas Rocío 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 Es la pregaria Rocío Es la pregaria Que de tus labios salen Que de tus labios salen Rocío Es la pregaria Que de tus labios sale, que de tus labios sale Rocío está en la brisa jugando en los pilares Rocío está en la brisa jugando en los pilares Rocío, es el vuelo de una paloma en la primavera Rocío, Rocío, es la madre que te espera Con nuestro adiós, el tiempo será eterno en el reloj Con nuestro adiós, el tiempo será eterno en el reloj Con nuestro adiós, el tiempo será eterno en el reloj Mi corazón, el mundo donde viva aquel amor Mi corazón, el mundo donde viva aquel amor Me quedará en vuelta en el fracaso la soledad Y no podré vivir en otro brazo si tú te vas Gracias por ver el video